Señor Vellido, Ministro de Defensa. Señor General de Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor Comandante General del Ejército del Perú. Señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señor General del Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señores autoridades militares, autoridades políticas. Señores oficiales, señores cadetes, damas cadetes que el día de hoy se gradúan como oficiales del Ejército peruano. La carrera militar es una carrera de un sacerdocio, de un compromiso permanente y constante con el país. La carrera militar involucra una serie de sacrificios. Es una formación especial, no es la formación universitaria. Sin embargo, tiene el mismo nivel reconocido de educación superior. Porque adicionalmente al esfuerzo físico, a los cursos que van ustedes desarrollando, como paracaidismo, comando anfibio, entre otros cursos, ustedes mantienen una currícula educativa reconocida a nivel nacional. Y esto es importante porque imprime calidad a nuestra Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognese. Ustedes son la promoción que ingresa al torrente de los activos del Ejército del Perú. Y en este proceso de renovación, así como habrán promociones que van a pasar al retiro, ustedes son las que ingresan, se incorporan a la familia militar. A partir de ahora, todos ustedes entran de cero. Empieza nuevamente una carrera de 40 años. Termina la carrera que ustedes llevaron de estudios superiores, de nivel universitario, y ahora empieza una carrera profesional. El Ejército del Perú se está preparando para nuevos retos, para el Bicentenario, y para esto nos preocupamos en cuidar el recurso humano, en cuidar el material existente, en renovar el equipamiento que tenemos y mejorar la infraestructura con la cual contamos en todo el ámbito de la República. Esto quiere decir, en infraestructura estamos modernizando la construcción de nuestras bases contra terroristas que tenemos en las zonas del Braem y mejorar el acondicionamiento de nuestras unidades militares en todo el territorio nacional. En cuanto al equipamiento, recientemente hemos suscrito convenios de gobierno a gobierno con la modalidad de coproducción y transferencias tecnológicas, como es el caso de los helicópteros que van a fortalecer la fuerza helitransportada de nuestro Ejército. Así también, la construcción de nuevas bases contra terroristas en el Braem. Es decir, estamos modernizando nuestro equipo y recuperando capacidades. en el ámbito del recurso humano ustedes son una muestra de cómo se ha venido asumiendo una política de capacitación y preparación de ustedes. En los últimos meses ustedes han ido avanzando en los conocimientos de una lengua extranjera a nivel avanzado. Esto es importante porque hoy día nuestro Ejército se compenetra con los diversos Ejércitos del mundo, donde muchas veces nuestra lengua nativa no es suficiente para integrarnos. Y de esta manera, de esta manera nuestro Ejército, nuestro personal se cultiva y se prepara para poder interactuar en otras partes del planeta. Como es hoy día las misiones de paz que viene llevando el Ejército en diversas partes del mundo como Haití y próximamente en África. Pero, además de esto, hoy día en la escuela militar se firman convenios con universidades de prestigio para poder darles a ustedes una capacitación en el área de humanidades que sea competitiva. Es por esto que la formación de ustedes es integral. Tenemos hoy día más de 29 cadetes estudiando en diferentes países como Rusia, Corea, Colombia, Venezuela, México, entre otros países más. Es decir, tenemos cadetes que están formándose en estos países hermanos y van a venir a graduarse aquí. Hoy día hay un compañero de promoción de ustedes que se está graduando en Argentina. es decir, como nunca están saliendo nuestros futuros oficiales a capacitarse en el extranjero. Ese es un esfuerzo que está haciendo el Estado, su gobierno. Es esfuerzo para que cada día ustedes sean mejores. nos preocupamos que la profesionalización de ustedes sea óptima. Es en ese sentido que queremos que sean técnicamente capaces, que tengan cultura, que sean cultos, que lean, que se preocupen de lo que pasa en el mundo y que estén llenos de valores. Para ser militar se necesita ser patriota. No puede haber un militar que no ame a su patria. Eso es inconcebible. Para ser militar se necesita cultivar la lealtad a la institución. De tal manera que en las buenas y en las malas nuestro amor a nuestro ejército se mantiene incólume. Esa es la fuerza moral que nos distingue como oficiales del ejército peruano. Para ser oficial del ejército hay que cultivar la abnegación que es asumir los sacrificios con amor y con voluntad. Es decir, en cualquier repartición que nos envíen iremos a servir con el mismo ímpetu como podríamos servir siendo instructores en la escuela militar de Chorrillos. Para ser oficial del ejército se necesita estar dispuesto a entregarlo todo por nuestra institución. A poner los intereses institucionales por encima de los intereses personales y peor aún intereses subalternos. Es decir, los oficiales de nuestro ejército son hombres de honor. Hombres que en todos sus actos practican los principios los valores morales. Eso es lo que queremos formar en ustedes la reserva moral de nuestros jóvenes. Eso es lo que necesitamos hoy día. Un ejército disuasivo para defender nuestra patria y preparado para las acciones de desarrollo con inclusión social. Para esto también hemos reequipado con maquinarias modernas 12 unidades de ingeniería que ya están trabajando en lo que es el desarrollo de nuestra infraestructura en convenios con gobiernos regionales y municipios. Es decir, el ejército tiene una serie de roles. Es una profesión es la única profesión que tiene un capítulo dedicado en la constitución política. Esa es la importancia que tiene la fuerza armada como institución tutelar de la patria porque la patria se forma con el ejército es con el ejército que se construye la república sin el ejército no hubiera habido república. Es por esto que rememoramos la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 no solamente como el día del ejército sino como el día de la consolidación de la independencia del Perú. el arma más antigua de la república es el ejército y ustedes o nuestros antepasados son los que consolidan la independencia del Perú. Es por esto que como dice como reza nuestro himno el ejército va unido a la historia así van y van a continuar yendo porque tenemos que darles nuevos nuevos aires revisar la doctrina de defensa nacional en la cual pongamos como eje central de la política disuasiva que tiene nuestra fuerza armada el recurso humano el soldado el hombre capaz el hombre con conocimientos el hombre con valores el hombre que está dispuesto a entregarlo todo por su patria de allí nace el sacerdocio para cuidar la patria es por esto que me siento orgulloso de verlos ustedes jóvenes oficiales o futuros oficiales a partir del primer enero como en algún momento de mi vida también estuve ahí parado igual que ustedes es por esto que me considero parte de ustedes y por eso quiero cuidarlos quiero que tengan una carrera digna y por eso en esta en esta carrera en esta etapa de 40 años de servicio a la patria se van a ir formando los liderazgos los líderes no nacen se construyen y esta escuela militar es una escuela de formación de líderes y ustedes lo van a ver cuando tengan que comandar tropas cuando tengan gente a su mano y tengan que dar el ejemplo para que el resto los siga porque muchas veces cuando las palabras no convencen es el ejemplo el que marca la diferencia y los oficiales del ejército peruano se distinguen por ser capaces de dar el ejemplo en las condiciones más difíciles en las condiciones más difíciles es donde sale el espíritu guerrero ese espíritu heredero de Pachacútec que nos permite salir airosos de las diferentes situaciones que hemos vivido la disciplina militar es la fiel observancia a las leyes a los reglamentos y a las órdenes superiores en ese decalaje jerárquico es por esto que cada uno de ustedes a cada uno de ustedes se le exige disciplina y la disciplina se muestra en todo en todas nuestras conductas y en nuestros actos por eso es que nunca rehúyan una orden de cambio de colocación nunca rehúyan una misión así tengamos que ir al BRAEN para eso nos hemos metido en el ejército para defender al país todos ustedes entraron voluntariamente aquí y ha sido una carrera selectiva donde no todos han podido graduarse pero hoy día que llegamos a la etapa de la graduación quiere decir que tienen una certificación ustedes de calidad y esa calidad tienen que mostrarse en todo momento debe estar con brillo como su espada y sus sables también quiero agradecer a los señores padres y madres de familia aquí presentes porque parte del mérito de este acto lo tienen ustedes porque con su constancia sacrificio han logrado que estos muchachos hoy día puedan graduarse por eso que en muchos casos cuando entregaba la espada o el sable los familiares gritaban viva lo lograste lo lograron todos ustedes son parte de este triunfo así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hoy día nos permite contar con lo mejor que ustedes nos pueden dar y dárselo al Perú a nuestra patria para que hagan una carrera digna una carrera de honor una carrera de sacrificio porque esa es la carrera militar esa es la carrera militar aquí venimos a perseguir el honor y la gloria y esa es la recompensa que deben recibir cada oficial al término de su carrera gloria y honor y esto se va construyendo tenemos muchos ejemplos que mostrar tenemos muchos héroes que han entregado su vida por la patria y cada uno de ustedes lleven su corazón ese ejemplo de nuestros héroes cada uno puede ir construyendo actos heroicos en los diferentes puntos del país donde vayan a trabajar cada uno tiene que ser consciente de que tenemos que cumplir nuestro deber en una situación en una coyuntura donde no todos cumplen su deber cumplir el deber lo que se tiene que hacer ya es sobresaliente y eso es lo que se les va a exigir a ustedes que cumplan con su deber eso es lo que tienen que hacer por eso es importante por eso es importante el conocimiento de sus reglamentos de lo que tienen que hacer es importante que se ganen ustedes el aprecio de sus superiores pero sobre todo el aprecio del personal que comandan porque de esa manera vuelvo a repetir van construyendo liderazgo los líderes se van construyendo gocen de esta carrera en cada grado en cada responsabilidad que tengan saquen provecho a la vida sean felices porque esta es la carrera que ustedes escogieron y de esta manera ustedes van a ayudar también a que el ejército vaya formando cuadros nos hemos propuesto entre otras tareas para el bicentenario tener una fuerza armada que domine una lengua extranjera adicional y no solamente los oficiales sino el personal de técnicos y suboficiales y el personal de tropa es por esto que he pedido que se cree en la escuela técnica del ejército la especialidad de instructores de idiomas para tener personales técnicos y suboficiales que enseñen idioma al personal de tropa que hace su servicio militar voluntario de tal manera que no solamente los oficiales de nuestro ejército tengan ese privilegio de dominar un idioma extranjero sino también nuestro personal de tropa nuestro personal de técnicos y suboficiales necesitamos seguir avanzando hacia una fuerza armada moderna y solvente es de esta forma en que yo los felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo de 5 años de sacrificio de estudio de disciplina de camaradería y de lealtad que han venido desarrollando muchos de ustedes a través de la escuela militar han tenido la oportunidad de salir al extranjero y han podido ver cómo funcionan en otros ejércitos sus escuelas militares es decir están adquiriendo una cultura internacional eso es importante es por esto que me siento muy emocionado de haberles entregado a cada uno la espada o el sable y que ustedes hayan prometido conservarla con honor eso no solamente es una fórmula es un compromiso de toda una vida aquel que no pueda debe dar un paso al costado y los que mantengan ese compromiso tengan la seguridad de que harán una buena carrera y la patria les estará agradecida como soldado más antiguo les exijo a todos ustedes sacrificio les exijo a todos ustedes compromisos constantes y permanentes con el ejército y con todo lo que representa el ejército a donde vayan aprendan del lugar donde está la cultura de la zona conozcan el Perú porque el patriotismo se alimenta día a día conociendo más nuestra patria así como amamos a nuestros padres y a nuestras madres porque sabemos el sacrificio que ellos hicieron para permitirnos tener esta oportunidad de ser oficiales del ejército peruano así también tienen que amar a su patria y no se puede amar lo que no se conoce por eso es fundamental que conozcan la patria no solamente una región sino todo el país muchos de ustedes irán a trabajar a Puccio a Puno a Chayapalca a Namballe a Tingo María al PB4 Antiguo al PB Llave a Cháez Valdivia al Comainas a Pichari San Francisco a tantos lugares del país por los cuales también yo he tenido que pasar y es ahí en esos terruños donde uno se va haciendo soldado se va construyendo como líder conversando con las autoridades ayudando a resolver los problemas de la comunidad y dando el buen ejemplo ustedes son los representantes del Estado peruano a donde vayan en los puestos de frontera como Angusilla Pijuayal Puerto Arica Huepi el Putumayo PB Algodón y tantos otros sitios donde van a tener que hacerse líderes esta es una carrera vuelvo a repetir de sacrificio es por esto que les damos un uniforme una espada y un despacho y yo personalmente se los entrego y yo personalmente les digo que la conservan con honor y ustedes me lo han dicho a mí que lo van a hacer así lo han prometido y detrás de mí está el país porque represento a la nación así que el juramento no solamente es al jefe de Estado es al país es a su familia es a sus raíces a su historia es por esto que los felicito a cada uno de ustedes por esta decisión y esta constancia de haber llevado la decisión a una realidad y a partir del primero de enero serán oficiales de nuestro ejército peruano en los cuales va a descansar la seguridad del país en los cuales el Estado se va a apoyar para el desarrollo del país así que quiero felicitarlos a cada uno de ustedes y decirles no se hayan equivocado con esta decisión es una decisión tal vez la mejor que vayan a tomar en su vida y a todos sus familiares nuevamente entender que ellos a partir del primero de enero ustedes le van a tener que decir hasta la vista porque van a tener que irse a trabajar a diferentes partes de la República probablemente muchos de ustedes vienen de provincias vienen de regiones del país de repente les toca trabajar allí pero pidan mejor los sitios más difíciles empiecen por lo más difícil por lo más lejos por las zonas donde normalmente hay mayor desigualdad para que ustedes ayuden al gobierno a achicar las brechas de la desigualdad empiecen por lo difícil porque cuando formen familia querrán establecerse una ciudad y ya habrán recorrido las partes más difíciles del país empiecen por los sitios más lejos no peleen con los memorándum no busquen sacarle la vuelta un atajo al conducto regular luchen ustedes con lealtad compitan con lealtad porque en la carrera van a ir ascendiendo y se presentarán oportunidades y compitan con transparencia y con lealtad continúen estudiando el idioma que han ido aprendiendo en la escuela militar porque en la carrera se presentarán oportunidades de cursos en el extranjero y el factor dominio de idioma será fundamental para poder escoger quienes van a ir allá aprendan de sus instructores con muchos de ellos van a verse nuevamente ustedes en diversas unidades del país guarden el respeto al instructor la disciplina y sean hombres de bien sean mujeres de bien muchas gracias a todos ustedes